¿Listo? Llévate la pinta No, yo llevo 3 grandes 6 minis y 2 ¿Por qué te voy a hacer? ¡Quítate! ¡Dejo! ¡Dejo! No, 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 no Ten cuidado Ya está ahí Marca, ¿dónde? ¿Alguien, olvidas material? Sí Ah, ya veo uno acá Tienen el franco tirador Sí, ambas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Podrante! ¡Podrante! No, no, perdamos No, perdamos ¡A ver que está depuciendo! ¡Suscríbete! ¡A ver que está depuciendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver que está enyahoo! ¡A ver que está en distintas espacias! ¡A ver que está, el último! ¿A qué me gusta la marca? No puedo de acá Fuerte Espérame, 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 espérame No puedo, no puedo, no puedo Te hagas un bot ¿Qué es eso? Ah, voy a entrar, me enfocé 10 barrios Salgo, barrios 10 barrios 10 barrios 5 barrios 10 barrios 10 barrios ¿Qué más balas? ¡Atención! ¿Con mi caña? ¿Tiene una? ¿Tiene una? ¡Muera! ¡Mira, tiene una sí! ¿Dónde está? ¿Tiene una? ¿Tiene una? ¡Tiene una! ¡Miris! 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 ¿Tiene jugadores, va? Sí ¡Miris! 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 ... Acá hay otro pinche Ovni ... me roba ¿No nos gustan? No nos gustan No nos gustan No nos gustan ¿Puedo luchar acá? No me importa Quiero que hay una cara Yo digo que hacemos una cara Dobra Dobra Que verdad ¿Qué te da? Dejamos ¿No nos gustan? El Ranger No nos gustan ¿No te lleve? No te lleve El Ranger ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Esta madre no de esto, ¿no? No Ya lo intenté No, no No, no No, no, no No, no, no 16 segundos, yo no 16 segundos Pero no, estamos aquí al ladito No, no No, no No, no Hola, Cristian No No El camuflazo Tiene un camino de De colores Gracias, no Anda, ¿anda está? Aquí vamos, aquí vamos Vamos, nos repasaron, nos repasaron Unos puertas Unos puertas Unos puertas Unos puertas ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Oye, pues sí, aquí vamos, acá arriba, acá arriba, acá arriba Ahí va gente Acá va una nave espacial No, eso siempre está ahí ¿Esta? Sí, sí Ahí, 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 gente Acá va una nave espacial No, no, no Yo quiero robar Creo que van a reunir ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! Mira, mira, mira Lula, ¿qué tal? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Claro, claro! ¡Déjate! 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 ¡¿Nasú? ¡Van a nerf! ¡Nasú! ¡Ahí estoy dejado mucho! ¡Nasú! ¡Nasú! ¡No! 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 ¡¿Y por qué? ¡Tu ones foi odioza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Están retrofintando! ¡Que hong! ¡Doyme! ¡No amé esta nave! ¡Clarado! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tomas, güey! ¡Vaya, venga! ¡Aquí de! ¡Déanlo, te lo tomo! Ese güey yo digo que anda por allá Por que no está en el lugar Ah si está allá Si está allá Me estoy marcando Me estoy marcando Ahí va, ahí va Páquenme todo Páquenme todo Páquenme todo Páquenme todo Páquenme todo Páquenme todo Estoy muy roto estas mierdas Es que Estas nado chido ¿Dónde se agarra el pedo? Mejor, mejor Páquenme todo Y si se presionaba, ¿no? Partiéndome todo Para我 ... Simple Actual ¡Más te chúo! ¡Más te chúo!